se queda atorado esta muy buenas chicos, como están, sean bienvenidos, yo soy amigo bien, estamos en otro episodio más de Ginseng Impact y esto es básicamente mi reacción al avance del personaje ente enigmático vamos a ver que nos van a presentar con la preservadora de nubes y venga, vamos a escucharlo a ver señora preservadora, que tiene déjame pensar es que guapa está no, tiene una capita que guapo tiene un gorrito no podía comprarlo ay, le hizo una pero siempre me enseñaron cuánto le cuidó ah, ella siempre ha cuidado bien de sus niñas oh ¿quieres escuchar una historia sobre el Mastro? el Mastro puede decir que le gusta la paz y la quieta pero, no, no importa la visita en Mastro Atsong en la verdad la verdad es que, no, 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 no no, 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 no No te preocupes, estoy seguro que tendrás la oportunidad muy pronto. ¿Cómo se llama esta otra? Bueno, espero no equivocarme. La otra chiquitita, ¿cómo se llama esta? Ay Dios, la otra de Dendro. ¿Dónde está? Esta. Esta también tiene un artefacto de ella, de hecho lo dice en su lore, creo, si no mal recuerdo. Algo tiene que ver con ella, si no es que la estoy confundiendo, que es el conejito ese que tiene ahí. Bueno, en fin, espero os haya gustado el trailer, chicos, y bueno, igual está padre. Y mi reacción, me gustó lo de Ganjo, lo de Ganjo me gustó, está bonito, como la lleva y le queda su pinche viento para que se vaya y se pone atrás para que no salga volando. Está buenísimo. Venga, nos vemos en la próxima, chicos.